Chavales, si no lo sabéis En la Supercell Store Que abajo en la descripción lo tendréis Tendréis ofertitas Nuevas Por 10 de valor ¿Vale? Descubro la oferta especial del Store Tenéis aquí Para ganar puntitos Que os dan ahora gemas Y os dan también Alguna cosita extra, que lo veremos Que hay cositas y más puntos, completas desafíos que aparecen en el camino de bonus Cada temporada hay un nuevo camino lleno de bonus Que conseguir, ok Vale, 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 este es el camino Bonus, hay uno igual en Clash of Clans Y podemos reclamarlo directamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué misión he hecho? Estas son las misiones que tienen que hacer, chavales En que ha sido un Brawl Stars 15 días Es decir, que me lo han dado, perfecto Gana 25 batallas, creo que es fácil Y completa el Brawl Pass Lo puedo reclamar, ¿no? Es decir, si yo reclamo esto Reclamo esto Y en dos días me darán más misiones Si yo ahora me voy A Brawl Stars Nos dan los artículos, ¿vale? Le damos a Vale Le damos a Vale Se abre el solo Bla, bla Bougueazo A toda la vez Y Me toca aquí Algo mejor Que un especial Que me ha tocado ahí todo especial Monta una fiesta, tío Era bueno intentarlo 100 puntitos 100 puntitos Pero es gratis, chavales Así que aprovechad Tenía abajo En el enlace En la descripción Noticia rápida El coca de la misera De Super Celestore Te puedes conseguir 90 gemas gratis De loco, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Bueno, chavales Es el día siguiente a lo que grabé Justo lo que acabáis de ver Y sí Hay noticia De última hora Haaland Ha hecho colaboración Con Class of Clans Esto es Tan grande Como cuando Liam Neeson Hizo colaboración Con Class of Clans Ahora veremos los dos vídeos Pero primero Va a ver la noticia reciente Y luego enseño Cuando Liam Neeson Colaboró con Class of Clans El vídeo se ha subido Hace 6 horas A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana Pues bueno Siendo yo andaluz No me voy a levantar Pero bueno La noticia vaya a tenerla Y Vamos a verlo Porque yo He visto eso al principio No lo he visto nada más, ¿eh? Así que veremos A ver Vale, jalan ahí en un periódico Un poquito alto Me parece a mí Vale, sale el Han salido escaldados, ¿eh? Han salido escaldados Tengo un ataque No han hecho las 3 estrellas Y el bárbaro Last time El mejor atacante del mundo Ojo Como si fuese Squad Buster, ¿eh? Robándole los Robándole los Robándole los trofeos Ojo ¡Van a sacar skin de Haaland En Clash of Clans! ¡Van a sacar skin de Haaland en Clash of Clans! Bueno, y ya con él ya ganan Obviamente ¡Qué pasada! La verdad Espectacular El vídeo que se ha sacado Clash of Clans La animación de Clash of Clans A mí me parece brutal Y siempre la han hecho bastante bien De hecho, hasta hicieron un cortometraje Con Clash Royale y tal, ¿no? Y me parece increíble Un acierto No lo sé Yo Haaland Veo que es un jugadorazo Yo no sigo mucho el fútbol Sé Cuatro casitas de fútbol Lo veo, me gusta Me lo paso bien Pero no sé si va a llegar a gustarle a todo el mundo Esta colaboración Pero Lo mismo podemos decir De la colaboración que hizo Liam Neeson Con Clash of Clans en su momento, ¿no? Aquí tenéis el vídeo de Liam Neeson De todas maneras todos los tendréis abajo en la descripción Para si queréis verlo vosotros Simplemente Lo tenéis ahí guardado O lo que sea Y aquí está, ¿vale? Supercell Angry Neeson Vean, la animación antigua Pues bueno, ya veis, ¿no? O sea, tampoco tiene muchos píxeles perdidos y tal, ¿no? Y aquí sale Liam Neeson I don't know your Big Buffet Boy 85 But if you think you can humiliate me and take my gold Think again Oh, I am coming for you with lots of barbarians and dragons I can't wait to destroy your village What you beg for mercy But you will get no mercy Lo sé que I will have my revenge ¿Liam? ¿Has ido por Liam? Tengo unos 12M ¿Están aquí? Es, uh... Liam Liam La cosa es que Con este vídeo, ¿vale? Lo que dice es que le atacan a la aldea ¿Vale? Y se la destruyen Y él quiere tomar su venganza Cosa que ahora mismo Pues tomarse una venganza en Clash of Clans Es muy complicado Porque siempre o tiene mucho escudo O no funciona ese... Ese botón, ¿no? Entonces Se venga Y obviamente aquí cuando Dice que se va a vengar con Dragones y bárbaros Y hubo un evento dentro del juego Donde los dragones y los bárbaros Estaban al 50% Para crear las tropas Que antiguamente pues Se gastaba el Isir Para crear las tropas, ¿no? Ahora ya no se gasta, ¿no? Y fue eso Y aquí, bueno, pues simplemente sale El... El... El 12M Le dice... Le dice Lion En vez de decirle Liam Lion ¿Has ido por Lion? Oh, aquí Es, uh... O sea, a mí me dice Liam Neeson De esa manera Que se dice Liam Y yo le digo Liam Le llamo Liam siempre Cada vez que hable con él Le digo Liam Pero bueno Esos eran los vídeos No sé si hay alguna colaboración más No recuerdo ninguna otra colaboración Con personas tan célebres como Haaland O como Liam Neeson Pero... Si las sabéis Dejádmela en comentarios, ¿vale? Porque me interesa bastante Y nada Noticias rápidas De última hora Espero que os haya gustado De verdad Muchas gracias por el apoyito Como siempre estoy diciendo Y nos vemos Esta tarde En Twitch Y todos los días Todas las tardes Que estamos en Twitch O en Youtube Chao, bueno ¡Gracias!